El gobierno brasileño anunció que hará cambios en su esquema inicial de seguridad para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro por causa de la amenaza terrorista. Tras los ataques en el sur de Francia, el ministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, el general Sergio Echegoyen, dijo que será reforzado el sistema de seguridad y advirtió a la población que deberá ceder un poco de comodidad a cambio de mucha seguridad. La Fuerza Aérea brasileña realizó entrenamientos sobre cómo interceptar una aeronave sospechosa durante los Juegos Olímpicos cuando el tráfico aéreo estará restringido. Movilizarán unos 85.000 efectivos entre Fuerzas Armadas, Marina, Ejército Aeronáutica, Guardia Nacional, Policía Federal, Policía Civil y Militar en la ciudad para proporcionar seguridad a los atletas, las autoridades y los visitantes. Con información de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.